Y el diputado Jerjes Mercado cuestionó la actitud de los parlamentarios sevistas y de oposición, quienes secuestraron a sus pares, además de agredirlos, en la sesión de la Asamblea. El diputado Jerjes Mercado cuestionó la actitud de parlamentarios opositores por secuestrar y generar violencia en la sesión. Bueno, yo debo lamentar que ha habido un grupo de diputados que han actuado en contra de nuestra población, en contra del país, en contra de la economía y la estabilidad económica, trabando sistemáticamente la aprobación de leyes. Han llegado al extremo esta semana, donde tres días han tenido secuestrada prácticamente a la testera, donde han intentado por la violencia evitar que sesionemos y trabajemos, pero finalmente se ha impuesto la racionalidad, finalmente se ha impuesto la voluntad de construir país, de darle a Iapacaní su carretera, de darle al alto sus ocho carriles, de darle a nuestras comunidades esos 325 millones de dólares necesarios para que la cobertura eléctrica llegue a cada comunidad, a cada rincón de Bolivia, y en fin, esos proyectos que van a llegar a los nueve departamentos. Pese a ello, la autoridad afirmó que se aprobó créditos para obras en el país. Esta noche, como ustedes han sido testigos, hasta el último reporte que tuve, yo me vine aquí directamente del Parlamento, es que ya hemos aprobado tres leyes durante la noche, el jueves cuatro, nos faltan tres que están en tratamiento, y no vamos a dejar la Cámara de Diputados hoy, hasta que culminemos el trabajo que programamos hace tres semanas en el orden del día correspondiente. ¡Gracias!